En las siguientes melodías, suelta compadre Como de agua cuando ella se fue Y como de nuevo lucía en su verdor Que me hace triste llorando de amor Cando con llanto ni desolación Y con palabras mamita no sé Que va en el cielo vestido de gris Que ve que el alma trinaba feliz De ríos que lleva a ríos un ansio Su nombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise llamar Mi pelo de naranja o ramita de alzar Cada vez que lleve este recuerdo mal Y como de agua cuando ella se fue Y como de nuevo lucía en su verdor Que me hace triste llorando de amor Cando con llanto a mi desolación Y con palabras mamita no sé Que va en el cielo vestido de gris Que ve que el alma trinaba feliz De ríos que lleva a ríos un ansio Y cuando ella se pone Creo que si su aroma a mi cuarto dejo Vigo de naranja no sabes que yo Sabes que yo me recuerdo mal Yo creo que sí vamos a seguir avanzando Nos hacemos de recuerdo